¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! Feliz de estar con ustedes, de compartir esta oportunidad que tuve en los premios Billboard y hablar un poco de moda, porque ese fue el ambiente que se sintió en la alfombra roja. Todo el mundo estaba feliz de estar ahí, de vestirse, de arreglarse. Estuvo increíble, la verdad. Oye, Vane, hay que decirlo, tú te veías espectacular, el equipo que estuvo acompañándote durante ese proceso. Obviamente lo seguimos en tus redes sociales, te veías como una reina, como debe ser. Además traía este look de flecos increíbles. La verdad fue un vestido difícil. Sí, sí, lo comentamos. Fue un vestido difícil de escoger, José Alarcón fue el diseñador, Verena La Rosa me maquilló, Juan Sousa el cabello. Y fue muy divertido, era la música, rock and roll y eso era lo que yo quería proyectar. Comenzamos contigo. Jorge Castellanos, ¿cómo ves el look de Vanessa Claudio? Perfecto, trae lo que está más en tendencia en este momento, que son todos estos flecos colgando sobre el corpiño, que la hacen ver muy estilizada y sofisticada. Me parece que ella era de las más, más, más bonitas en esta alfombra roja. ¡Vale! A Vanessa andaba en Rapunzel, amiga, ¿cómo fue que elegiste este cabellazo? Pues me inspiré en Jennifer López, ya saben que la amo. Sentía que era un look para jugar y siempre me ha gustado esto del cabello largo, ahora muy, muy extra largo, ya me la quité, ¿verdad? Pero pues de eso se trata, divertirse en las alfombras. Ahora cuéntanos más detalles porque vamos a comenzar, Vane, Jorge, con Paulina, rubio en la alfombra. Vamos a platicar sobre su look. ¿Qué te pareció? Yo la verdad no fui tan fan del diseño que tenía en la cintura, tal vez hubiera preferido algo un poquito más ajustado como un corsé, sin embargo el azul metálico es de mis favoritos y creo que en ella se veía muy bien. Además quiero aclarar que el azul metálico y todos estos colores son lo de más tendencia para esta temporada, los azules es lo más importante y lo único que tal vez el arnés no le favorecía mucho porque ella es de poca cintura. Entonces ella necesita cosas que le afinen la cintura y la marquen y le estilicen y este arrez en particular le perdía la cintura, pero en sí su look era probablemente de los más propositivos de la noche. Vane, tú la viste en vivo y a todo color, ¿cómo viste a Paulina, rubio? Fue un look muy arriesgado, fue un look de Michael Costello que solamente dijo que iba a diseñar solamente para ella, para estos premios y le hizo tanto ese vestido como el que usó en la tarima. A mí pues mira, sí está arriesgado, sí está locochón, pero tampoco fue como de mis favoritos, pues no lo fue, pero creo que el hecho que ella esté ahí divirtiéndose y con un grupo, increíble, porque no la paraban de maquillar, de arreglar todo el tiempo, estaban ahí al pie del cañón. Oye, pero además la estamos viendo ahora en su presentación, este look que utilizó que era un vestido corto que le daba movimiento por supuesto al momento de cantar, ya le daba también otro estilo también a ese look completito, ¿no? Y con el cabello un poco más... Más cintura le daba. Exacto. Y le daba más forma, sobre todo. Ahora veamos a Jacqueline Bracamontes, que siempre va muy elegante a las alfombras, ¿eh? Sí, ella iba con vestido de marquesa que realmente le lucía espectacular. Y Jacqueline Bracamontes es sinónimo de buen gusto y elegancia. Oye, Vane. Jamás la vemos mal. Yo quiero saber cómo se veía en persona el mesh que tanto se le criticó a Jacqueline Bracamontes en redes sociales, porque decía no era necesario utilizar esta tela color piel si nada más pudiste haber agregado el toque de brillo encima de la piel. ¿Tú cómo lo viste en persona? Yo la verdad, ni cuenta me di, no me fijé, el vestido era impresionante, que sí pensaba que era un vestido como para el Oscar, claro que sí, porque era muy elegante, pero se valía. Y es un vestido que me contó que su hija está enamorada y que ella se lo va a guardar para su hija porque le encantó. Yo creo que no me gusta criticar mucho estas cosas porque yo de momento digo, la veo y se veía espectacular y bueno, cada cual hace lo que se siente cómodo y de seguro eso ya vino con el vestido hecho. Que a lo mejor no sería como el tono de su piel, podría ser, o un poquito grande, puede ser, pero no, en persona se los digo de verdad, se veía espectacular. En casa, ¿qué opinan? Arroba, venga la alegría TVA, ¿quién les gusta? ¿Quién no? Vamos a ver ahora a un hombre, Cristian Chávez, también hay que ver cómo van vestidos a las alfombras, Jorge. Exacto, hay que fijarnos también en la tendencia que ellos marcan y él definitivamente estaba bien, traía el saco de terciopelo con la solapa de satín, que lucía mucho. El único pero que le pondría es el largo de las mangas, si lo notan están un poquito abajo de la muñeca, donde debería de estar es arriba, para que se viera perfecto, pero en general está muy bien. Vanessa vivió la temperatura ayer con el calorcito que había, tú cuéntame, ¿cómo es que disfrutas con el terciopelo el clímito tan caluroso que hay por allá? Pues mira, ayer había tormentón, o sea, no era ni tan siquiera una tormenta de chibia, horrenda, pero debo confesar que el alfombras roja hacía un frío terrible, porque el aire acondicionado estaba súper alto, yo creo precisamente porque el clima siempre es muy caluroso y queríamos que estuvieran todos los artistas pues muy acobijados. Incluso Paulina me decía, yo pensé Miami, calor, y me estoy muriendo del frío, pero bueno, él sí estuvo muy abrigadito, así que él la pasó muy bien. Y se veía muy guapo. Veamos ahora a una guapísima Silvia Navarro, a ver cómo llegó a la alfombra de los Billboard, ahí está. ¿Cómo la viste, Vanessa? Se veía espectacular, es un vestido de styling por Carla B. Style, se veía muy elegante, es muy ella, y ella hasta ahora mismo es la nueva protagonista de las novelas de Telemundo, así que creo que hizo un buen statement de rojo, siempre segura. A mí me gustó, es muy clásico y creo que va con su personalidad. Sí, definitivamente, ahí va muy red carper, me encantó el color, cómo le favorecía su tono de piel apiñonado, y ella también se caracteriza siempre por elegir muy bien su atuendo y estar adecuada a la ocasión. El atuendo y maquillaje. El atuendo y maquillaje. El atuendo y maquillaje fue perfecto, súper natural, el cabello recogido, porque tenía un cuello halter, entonces se veía guapísima. Pero otro de mis favoritos, mi scene, es Maluma, que tuvo dos cabines en la noche, verdad que se veía espectacular. Con el que llegó a la alfombra roja, decía Maluma en los colgantes que tenía en el saco, ¿no, Bane? Mira, te voy a confesar, yo quería que me tocara en mi tarima, y yo decía, quiero a Maluma, por favor, y le tocó en la primera, y él se tenía que ir porque él abría el show, entonces no podía quedarse a hacer toda la alfombra. Pero a mí me gustó que se arriesgue, yo creo que él está mucho con el tema de Hawái también, y él decía, es Miami, quiero irme muy cómodo, y me gusta que siempre apuesta por colores pasteles, colores atrevidos, que de momento no vemos a los hombres. De hecho, pienso que esta alfombra roja fue de hombres, vimos a muchos hombres con diferentes estilos, y Maluma, ante mis ojos, no puede hacer ningún error. Y es que Maluma no sigue tendencias, impone tendencias, pero Jorge, ¿tú qué piensas del short, Jorge? Me gusta, me gusta, porque es un alfombra roja muy ecléctica, donde podemos ver looks muy sofisticados y glam, y looks muy relajados, desenfadados, donde ellos se pueden dar el lujo de llegar como quieren, y Maluma definitivamente impone moda. Este tipo de shorts lo vamos a ver mucho en las pasarelas y en las alfombra rojas, así que está bien. Está bien, el que de plano a mí no me sorprendió muchísimo fue Enrique Iglesias, que siempre lo veo igual, es guapísimo, pero él no deja su estilo, definitivo. Definitivo. Jorge, ¿cómo lo ves? No me gusta. ¿Nada? No, parece que se salió de su casa, se fue a los premios y recibió el tofeo, eso fue todo. Me confirman que sí fue directo de su casa, ¿no, Bane? Mira, la verdad que él fue con una mentalidad muy relajada, fue el único artista que se le escapó a toda la seguridad para sentarse en las sillas que estaban determinadas para ver el show. Y estuvo viendo el show todo el tiempo, y es también de los más simpáticos, tuve la oportunidad de platicar con él en backstage, y no, o sea, incluso cuando yo estaba después, terminó de hacer sus entrevistas, y se va y se despide, y me dice, nos vemos. Y yo así como, me pareció tan simpático que me voy a decirle, ah, sí, buenas noches, y le dije, qué simpático eres. Y ya, y lo decidí, pero súper, súper alto, pero sí, creo que debió haberle puesto un poco de esfuerzo, porque también estaba recibiendo un gran honor en los billboards, de hecho, ni su speech fue el más, ni su look fue el más, pero ese es Enrique Iglesias, ¿cuándo lo hemos visto diferente? Porque yo no me acuerdo haberlo visto nunca sin jeans, sin su, obviamente, su capulco, su gorro, su gorrito, la cabeza, exacto. El reconocimiento es para el talento y su personalidad, definitivamente la conocemos, su estilo, pues cada quien y se respeta. Oye, mi querido Jorge Castellano, hubo una controversia con Sofía Castro y Angelina Jolie, porque utilizaron un parecido, un vestido muy similar, muy parecido. No es que no, fue similar, fue una copia del vestido, literal, sí, claro que sí, es más, hasta los zapatos eran iguales a los que llevó Angelina Jolie, estos zapatos de ojo de pescado, nada más que para ser original o cambió de color, pero definitivamente era el mismo vestido, yo creo que incluso ella y su estilista estuvieron viendo fotografías o imágenes de los Oscars, porque literal se paraba igual, si ven, es la misma pose, tiene los brazos igual, y bueno. No era copia, porque si era de un diseñador, no me viene el nombre, ella me dijo que sí, que lo había, y tenía varias opciones, tenía un corto, pero al final decidió por este, sí, la verdad que también cuando lo vi, me recordó, es el mismo color, es solamente diferente textura. Yo creo que no era de ella, porque el diseño es un poco parecido a lo que dice. Sí, muy parecido, yo creo que no fue tan al final, yo creo que estaba muy pensado y muy premeditado, porque si lo ves, está parada igual, levantaba y sacaba la pierna exactamente igual que en las fotos de Angelina Jolie, y te digo, definitivamente el zapato es el mismo, solo que Angelina acertó en ponerse un zapato que no traía el largo en la pierna para hacer ver más larga la pierna. Miren ustedes, arroba, vane, nos encanta verte triunfando por allá, nos encanta verte en esos premios tan importantes, te queremos, eres un orgullo para nosotros, un besote muy grande. Te queremos, vane. Los quiero a todos allá, los quiero, los extraño, un besote y gracias por tenerme. Dios te bendiga, cuídate muchísimo, mi vane, muchos éxitos más. Iremos a visitarte pronto, vane. Invita, invita, que invite. Aquí, esta es mi casa, lo invito. Tenemos casa en Miami. Ya hay un cuarto extra. Jolie Castellanos, muchísimas gracias, un gusto tenerte siempre con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, pues bueno, continuamos con más de aquí en Venga la Alegría, vamos con Brandon y Lau. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!